¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso mierda? ¿Qué es esa mierda? Hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android O si no, tendrás 7 años de mala suerte Corre, dale like El link está abajo en la descripción Corre, dale like Chico, chico, chico Y hoy estamos aquí en un nuevo episodio, chicos De la serie, cazando cremasos, aquí en Minecraft Han pasado cosas súper extrañas Y el día de hoy les vengo trayendo un nuevo episodio de video Que todos ustedes lo estaban pidiendo, chicos Y pues ya saben, chicos, si quieren el próximo episodio, ya saben Como al inicio del video, chicos, tenemos que Llegar a esa meta de likes, al igual que también Apoyar a tope, chicos, o sea, no les cuesta absolutamente nada Obviamente, si a mí me gusta algo, lo voy a apoyar Así que, chicos, todos apoyen a la serie, chicos Que si hay un montón de apoyo, vamos a seguir con la serie Así que, chicos, vamos a seguirle Con esta serie, compañeros En esta ocasión, un nuevo episodio, la verdad, muchas gracias Oh, WTF, abrí el horno en vez de cerrar la puerta En esta ocasión, chicos, vamos a lo que voy diciendo Pues básicamente, hacer un montón De cositas, muchos de ustedes me están comentando De que decían, Android, ¿por qué No haces una tra... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Le voy a pegar, le voy a pegar, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? A ver, vamos, 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 vamos WTF ¿Qué es esa mierda? ¿Vieron esa cosa blanca? Por si las dudas, chicos, yo Apagaré esto No sé qué esté pasando Pero miren, o sea No sé Me quedo sin palabras, chicos La verdad es que, o sea ¿Qué está pasando? Chicos, esta serie está súper extraña Es que Ya no puedo seguir con esta serie, chicos La verdad es que está súper loca O sea, y aparte, o sea Es de que Ahorita estoy Súper tarde grabando esto Y... Es súper triste, chicos De que la gente no apoya O sea, apoyen los episodios Les pido que apoyen Pero no apoyan regularmente cuando O sea, si yo en un video No digo que apoyen un video Chicos, no lo apoyen Y la verdad es que Grabar esta serie es muy complicado Para mí Al igual que, o sea Ay, Dios WTF ¿Qué... ¿Qué mierda está pasando En esta serie, chicos? ¿Qué mierda? Me hubiera disparado con el arco Esa cosa Era una cosa blanca, chicos No sé qué mierda sea Pero... Bueno Lo que quiero hacer, chicos Es que Chicos, necesito su apoyo Necesito que ustedes Estén apoyando Cada la serie, chicos La verdad es que O sea Es una tremenda locura, chicos De que Pasen estas cosas Mucha gente me decía que Supuestamente Estos tipos de espíritus Al... Los podemos Encerrar Cosas así extrañas, chicos El caso Es de que voy a hacer esto Vas a decir Ando estás gastando Iron de Okis No Porque vamos a hacer Un tipo jaula, chicos Supuestamente La plata La plata Y creo que también El agua bendita El caso, chicos Esto funciona exactamente igual Lo que vamos a hacer, chicos Es hacer esto O sea, vamos a Hacer una especie de De... De muro Sí, una especie De tipo muro, chicos En el cual Vamos a Capturar A los que A los que atrapemos Yo digo que se puede O sea, vamos a intentarlo, chicos Yo digo que sí se puede Una especie de trampa No sé El caso Dicen Cuenta Y muchos suscriptores Muchos de los suscriptores Que me han comentado Pues básicamente Les gustaría que hiciéramos Este tipo de De cosas, chicos Así que pues nada Vamos a Vamos a hacer Esta cosa por acá Yo sé que sí La podemos hacer, chicos Así que Vamos a Vamos a estar Quitando todas estas zonas Como les digo Se supone Y esto lo voy a hacer después Porque no quiero Para el episodio Estar construyendo esto Pero supone, chicos Y díganme si es verdad Si podemos capturar Alguien en esto Porque supuestamente Estas jaulas Actúan como No sé Pueden Pueden agarrar Alguien que tenga poder No sé Ustedes díganme, chicos ¿Qué piensan de esto? Muchos suscriptores Me lo estuvieron comentando Así que, chicos Como les digo Lo que quería hacer El día de hoy Es investigar, chicos ¿Qué está pasando En esta serie? Mucha gente me dice André, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué desaparecen esas cosas? Ni yo Mierda Lo sé, o sea Es que, chicos Son las 3 de la mañana Neta Si, en vez En veces me trabo En veces comento mal Es por eso Al igual que también Pues, no sé O sea La verdad es que Estuvieron Eso Y la verdad Se me dificulta Bastante comentar Y, pues, chicos Necesito su apoyo Para seguir con esta serie Realmente Si yo no veo apoyo Yo hasta aquí La voy a dejar Realmente A mí no me importa O sea A mí lo que me importa Es seguir adelante Con el canal Con las cosas Que si apoyan O sea Algo que no les guste A ustedes Pues, obviamente No lo traigo al canal Y punto O sea La verdad es que No tiene mayor complejidad Así que, chicos Si quieren que siga la serie Pues, quiero que apoyen a tope Mucha gente me dijeron What? ¿Vieron? El aldeano se desapareció Apareció What the fuck? A ver Vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo Pero con una calabaza Para asustarlo What the fuck Qué mierda No sé qué esté pasando En esta serie, chicos La verdad es que Es una serie súper extraña A ver Vamos a Vamos a hacer What the fuck Qué pedo El aldeano se asustó Ok, chicos No sé qué esté pasando Con el aldeano este Todos los aldeanos Se perdieron, chicos No sé No sé qué mierda Pero bueno, chicos Vamos a ver qué tal Entonces Lo que voy a hacer, chicos Simplemente está explorando Estas zonas El día de hoy Vamos a hacer Día Pues básicamente Episodio de exploración Vamos a explorar las cosas Que hay cerca aquí del De este A ver si encontramos Algo extraño Porque extraño Ya hemos encontrado Pero supuestamente Dicen muchos Que por aquí Debe estar Una zona Donde se encuentren ellos O cosas así, chicos O sea Necesito su apoyo, chicos Para el otro episodio, chicos Yo voy a estar Básicamente A todos los que miren Y comentando, chicos Yo los voy a estar saludando Al igual que también Quiero comentarios acerca De qué podemos Continuar la serie Yo realmente, chicos Si no miro Que haya mucho apoyo Pues yo digo Que hasta aquí Dejamos la serie La verdad es que, chicos No necesito Que ustedes apoyen Realmente O sea, yo sé Que a mucha gente Le gusta la serie Porque cuando no la subo Me la piden Pero, chicos Necesito What the fuck Una mesa crafteo What the fuck ¿Cuánto dejé Una mesa crafteo Por acá? Y como les digo, chicos Yo sé que a muchos Les gusta la serie Porque cuando no la subo Me la piden Pero no por pedirla Ya es todo O sea, también Tienen que apoyarla, chicos Lo principal es Que la apoyen Y no necesito Que ustedes No necesito Pedirles a ustedes De que apoyen Una serie Si es el caso Que no les gusta O sea, la verdad Es que, o sea Pues nada Como les digo, chicos Últimamente No sé Pero mi tablet Se le llena muy rápido La carga Tengo que Si notan que Hay así como que Apago el direct Apago esto Es porque se cae Se cava la grabación Y la vuelvo a iniciar El caso, chicos Como les digo Necesito su apoyo, chicos Para seguir con esta serie La verdad es de que O sea, está súper loco Todo lo que está pasando En esta serie No sé qué esté pasando Pero pasan cosas Súper extrañas, chicos Mucha gente me dice Android, mejor Cambia de lugar Explora otras zonas Todo eso, chicos Lo vamos a hacer O sea, los comentarios El comentario que tenga más like, chicos Es lo que vamos a hacer con la serie Obviamente, si no es un comentario troll Con un comentario de que Android, mejor vete Explorar otras zonas Android, haz esto Android, haz esto En los comentarios Que tengan más like, chicos Yo los voy a Voy a hacer eso Lo que diga en la serie, chicos Y vamos a ver qué tal, chicos La verdad es de que O sea, chicos Necesito su apoyo Necesito que ustedes Estén apoyando a tope Y pues nada, chicos Como les digo Vamos a explorar un poquito por acá Son zonas bastante locas, chicos A ver, vamos a ver por acá A ver si encontramos un mapa What the fuck Están apareciendo las vacas de la nave What the fuck Chicos Apareció y desapareció una vaca What the fuck ¿En serio? ¿Pueden regresar el video? What the fuck ¿Qué está pasando? Ok, chicos Vamos a ver Oh, aquí hay pantanos, chicos Me dijeron que en los pantanos Podría haber cosas raras Si yo veo, chicos Que este episodio Tiene muchísimos likes Vamos a ver para allá Posiblemente esté otra casa O una mansión Yo que sé, chicos Pero puede haber que haga algo interesante Así que, chicos Lo que necesito de ustedes Es que ustedes apoyen a tope Que estén ahí apoyando, chicos Con sus likes Lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos Como les digo Desde que me comenten Si es cierto De eso de la jaula Dicen que cuando Si capturo a alguien Ya no se puede salir Si podemos capturar A alguien Lo voy a intentar, chicos Lo vamos a intentar A ver si A ver si se puede, la verdad Pero bueno, chicos Como les digo Lo que quiero hacer Es básicamente eso Quiero tratar de capturar a alguien Díganme O pásenme trampa, chicos Por Facebook O por Twitter La verdad es que Todo eso me puede servir bastante, chicos Para tomarme una idea Y para ver Qué podemos hacer, chicos El caso Como les digo, chicos Necesito su apoyo Necesito toda su participación Como les digo Mucha gente me dijo Que hiciera eso Así que el día de hoy Lo hicimos Fue uno de los comentarios Con más likes, chicos De Twitter De Facebook También fue No sé, o sea Mucha gente me estaba diciendo Que lo hiciéramos En el caso de que lo hicimos Y ahora Pues solamente les pido, chicos De que ustedes díganme Si me va a funcionar eso O si no Pues qué tengo que hacer Salirme de esta aldea Estar buscando Explorando Territorios nuevos Cosas así, chicos Así que pues nada Como les digo Yo los dejo En este episodio Básicamente fue un episodio Donde pues básicamente No sé si vaya a continuar la serie Como les digo Si la serie No es muy apoyada, chicos No siento necesidad De seguirla Porque crean o no Chicos Continúa una serie Es mucha responsabilidad Y muchas cosas que hacer Así que chicos Como les digo Gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando Y pues nada chicos Si les gusta la serie Apóyenla Si obviamente que tienen mucho apoyo Y básicamente Que lo petan en los likes Yo les voy a seguir Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Gracias por ver el video